La venta de pescado aumenta significativamente durante la semana mayor y con ello el trabajo de fiscalización que realiza el Departamento de Asuntos del Consumidor, que hoy llegó hasta Naguabo, junto al Departamento de Agricultura, para asegurarse de que la venta de pescado y otros mariscos se esté dando conforme a la reglamentación. Allí, Michael Pierluisi, secretario del DACO, explicó qué cosas evalúa e inspecciona su agencia para asegurarse de que todo esté en ley. Estamos verificando que las balanzas están debidamente certificadas por el Departamento, por la edición de pesas y medidas, que tiene la responsabilidad de calibrar estas balanzas y certificar que estén cumpliendo, que estén en orden y que estén funcionando adecuadamente, y aquí está funcionando muy bien, están debidamente certificadas. Además, el secretario del DACO afirmó que según ha observado durante las inspecciones que ha realizado a través de toda la isla, la mayoría de los comercios están cumpliendo con lo requerido. El 90% de los establecimientos comerciales están cumpliendo, dependiendo de la situación, se da aviso de orientación, se da aviso de infracción, en ocasiones también se han incautado balanzas que no están certificadas por DACO, no están calibradas, pero como le mencioné al principio, el 90% están cumpliendo. De otra parte, el secretario de Agricultura, Carlos Flores, aseguró que las visitas forman parte de un esfuerzo por promover el consumo de productos locales, al tiempo que brindó a la ciudadanía algunas guías que puedan utilizar a la hora de comprar los frutos del mar. Cuando el consumidor ve a ese pez debe tener los ojos brillosos, no deben de estar hundidos, deben de estar en su forma oblicua, natural. Debe ser un pescado que no esté rígidamente congelado, debe de estar sin heridas, que no tenga colores, ni muy blancuzco o verdoso, que pueda dar el indicio de que tiene algún tipo de hongo o que haya estado mucho tiempo en conserva o en refrigeración. Básicamente que huela bien, que huela pescado, que no vaya a oler algo distinto. Básicamente eso, y que sea brilloso, que se vea que es carne fresca. Para Noticias 24.7, Glorinel Soto Rodríguez.